y podamos dar el buen desarrollo de la clase, ¿no? Les pido que presten mucha atención. Les pido que, por favor, enciendan sus cámaras y apaguen sus micrófonos. Adicionalmente a esto, también les pido que, por favor, si usted va a realizar una pregunta, pues tenemos en la barra de tareas aquí en el Google Mail la opción de levantar la mano. Si usted necesita hacer alguna pregunta, pues utilice esta opción para poder yo observar que usted desea intervenir o desea contestar alguna pregunta, ¿no? Y una vez que usted termine, pues, de responder o de realizar su intervención, volvamos, por favor, a apagar el micrófono para que de esta manera no haya interrupciones en la clase. También quiero pedirles que las preguntas sean dirigidas conforme al tema que estamos revisando. De esta manera, pues, no se desvía el tema y podemos seguir avanzando para terminar con la clase de hoy, ¿ok? Pues, como les decía antes, vamos a revisar el tema el día de hoy de lo que son extractos y jugos medicinales. Entonces, antes de empezar con nuestra clase, en sí quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en la anterior clase de extractos y jugos medicinales. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de esto, ¿no? Voy a compartirles pantalla para que de esta manera podamos empezar. Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio de esto que ya vimos, ¿no? Bueno, habíamos hablado en nuestra anterior clase acerca de lo que son, pues, los radicales libres. Me gustaría ver si es que alguno de ustedes puede recordar acerca de qué eran los radicales libres. Por favor, si usted desea intervenir, recuerde, levante la mano con la opción del Google Mail que hay en la parte de abajo. ¿Recuerdan qué eran los radicales libres? Esto lo revisamos en la anterior clase. Si usted lo recuerda, levante su mano y si no, pues, yo voy a decirle a alguno de ustedes para que pueda intervenir. ¿Recuerda tal vez a alguien qué son los radicales libres? Mi hermanita, Julie, Karen, Franco, Girón. Por favor, habilite su micrófono, mi estimada hermana o hermano. Buenos días. Disculpen. Buenos días, mi querida hermanita. ¿Recuerda usted de pronto? Sí, se me escucha. Sí, la escucho muy bien, mi querida hermanita. Bienvenida. De pronto, ¿recuerda usted, mi querida hermanita, qué son los radicales libres? Sí, son átomos que no tienen un electrón en una de sus nubes, en la nube exterior, para ser exacto. Muy bien, mi querida hermanita. Excelente, ¿no? Eso revisamos en nuestra anterior clase. Voy a volverles a compartir ahora. Excelente, mi querida hermanita. Muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, vemos. Pues sí, revisamos esto en nuestra anterior clase. Vamos a hacer, estamos haciendo ahora un pequeño recordatorio. Mire, ¿qué son los radicales libres de oxígeno? Pues tal como dijo nuestra querida hermanita, ¿no? Aquí ustedes pueden ver en la imagen lo que dijo nuestra hermanita verbalmente. Mire, tenemos una célula normal. Ahora, si ustedes observan la célula con radicales libres que están atacándole. Y ahora, la célula en estrés oxidativo. Miren, acá en la imagen de al lado podemos ver los átomos. Vemos que el radical libre lo que hace es quitar los átomos. Y de esta manera, pues, hace que la célula entre en un estrés oxidativo. Y, pues, la solución para esto también habíamos visto en nuestra anterior clase, que son los antioxidantes, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. Radicales libres de oxígeno. ¿Qué son los radicales libres de oxígeno? Pues miren, ya vimos lo que son, pero ¿qué es lo que producen? Es la primera causa de muerte en Corea y varios países del mundo. Es el cáncer causado por radicales libres de oxígeno. El cáncer se desarrolla debido a la acumulación de radicales libres de oxígeno en nuestro cuerpo. Debido a los malos hábitos alimenticios, la contaminación ambiental, el estrés, es decir, un sinnúmero de cosas, los radicales libres destruyen las células y transforman el ADN. Son como el gas que liberan los automóviles de combustión incompleta por el escape. Entonces, tenemos aquí el ejemplo que habíamos visto, ¿no? Miren, los vehículos que funcionan con gasolina tienen que botar estos gases que son tóxicos, porque si esto se queda en el vehículo, pues, va a terminar dañándose, fundiéndose el motor. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Funciona de la misma manera. La comida actúa como combustible que se acumula y conserva algunas sustancias que en ocasiones no se absorben adecuadamente. En ese momento se liberan toxinas y gases. Las personas que no consumen energía correctamente debido a los malos hábitos alimenticios y el estilo de vida pueden sufrir varias enfermedades como el cáncer debido a la acumulación de radicales libres. Ahora, vimos también en nuestra anterior clase, pues, que había una forma de solucionar este problema. ¿Cuál era esa forma? No sé si recuerdan ustedes. ¿Cuál era esta forma para poder solucionar este problema de los radicales libres de oxígeno? Por favor, levanten sus manos y recuerdan. Mi hermanita Daisy Leal, ¿de pronto recuerda, mi hermanita querida, cuál era esta solución que nosotros vimos para tratar los radicales libres? Habilite su micrófono, mi hermanita querida. Parece que tiene algún problema. Ahí, ahí, ahí la escucho, mi hermanita. Ahí le parece que la escucha. Ahí. Ahí la escucho, mi hermanita Daisy. Lo que pasa es que aquí en el campo. Sí, este, los radicales libres, hermanita, cuando están presentes en las células son gallinos, porque nosotros vemos cómo los radicales libres se comen a la célula buena. Así es. Así lo entiendo yo, cómo la atacan. Por ejemplo, cuando tenemos una gripa, cuando tenemos una gripa, nos damos cuenta que esas bacterias nos atacan. Y entonces venimos nosotros, nos tomamos un paracetamol, nos quita la enfermedad, pero por dentro sigue. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos buscar en el matico, en el jengibre, en el limón, en la miel. Y así matamos esas bacterias y nos mejoramos por dentro y por fuera. Y acabamos con esos radicales que nos hacen tanto daño en la salud. Esa es mi hermanita, querida. Muchas gracias. Ahora mi hermanita, mi hermano Manuel Vidal. Recuerda tal vez, mi hermanito querido, cómo tratamos los radicales libres de oxígeno. O qué opinan usted, cómo podemos tratar este problema. Mi hermanito Manuel Vidal, habilite su micrófono, mi estimado hermana. ¿Allí me escuchan? Ahí le escucho, mi hermanito. ¿Cómo podemos tratar usted, cómo considera o cómo recuerda que podemos tratar los radicales libres de oxígeno, mi hermanito? El paso fundamental es eliminando todos los alimentos de origen animal. Y en este caso, los láteos son los más vulnerables a producir radicales libres. Y para combatirlos, debemos de tener también una dieta muy moderada. Y a través de esa dieta podemos eliminar todas las impurezas, las toxinas y las bacterias que nos perjudican en nuestra salud. Pues yo utilizo, yo manejo mucho lo que es ajo, cebolla, limón, matarratón. Manejo la, 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 cómo es, la cúrcuma, que son bastante beneficiosos para limpiar y desentoxicar nuestro cuerpo. Listo, mi hermanita querido, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestro recordatorio de la clase anterior. Y pues vamos a ver cuál es la mejor solución para estos radicales libres que sí, generan varias enfermedades en nuestro cuerpo y por lo general las enfermedades más graves, ¿no? Entonces, miren, esta es una comparación que vimos como el vehículo, ¿no? El bota por el tubo de escape, todos estos gases que son terribles y malos. Y así el ser humano, pues de alguna forma tiene que buscar sacar todos estos radicales que generan graves problemas en la salud. Entonces, miren, vemos también aquí una imagen en donde vemos un átomo sano. Miren cómo está la persona, la persona se le ve joven, se le ve bien, pero los radicales libres vemos a la persona envejecida. Esto no solamente es exteriormente, mis hermanos, sino también interiormente. Nuestros órganos también padecen este mismo problema. Ahora, ¿cómo podemos tratarlos? Entonces, el mejor tratamiento para los radicales libres, pues, son los alimentos antioxidantes. Como vemos aquí, mis hermanos, en el primer ejemplo. Vemos que está ahí la célula, ¿no es cierto?, con los átomos. El radical, pues, le ataca. Y entonces vemos que los antioxidantes colocan estos átomos que los radicales libres retiran para dañar la célula. Entonces, es muy importante el consumo de antioxidantes. Las actividades para eliminar los radicales libres dañinos son llamados antioxidantes, los cuales se encuentran de manera natural en las frutas y verduras. La nutrición antioxidante se encuentra en las vitaminas, minerales, fibra dietética, también en los fitoquímicos y enzimas que abundan en las frutas y verduras. Sin embargo, el efecto antioxidante solo se consigue al consumir más de 790 gramos de verduras y frutas frescas. Se trata de una gran cantidad para comer directamente, pero es posible tomar todas estas verduras y frutas a manera de jugos o extractos. Así se incrementa su absorción y nutrición. Entonces, miren, con los extractos, con los jugos, pues, es posible consumir estos 790 gramos diarios que nos ayudan a eliminar los radicales libres, ¿no? Esto ya lo revisamos en la anterior clase. Estamos ahorita solamente haciendo un pequeño resumen de lo que ya habíamos visto. Entonces, vimos también que al consumir frutas y verduras a manera de jugo, la absorción es 4 veces más rápida y reduce el tiempo de digestión. ¿Por qué? Porque no hay proceso digestivo, porque solo es un proceso asimilativo, ¿no? Vimos también, pues, acerca de las enzimas presentes en frutas, verduras, cómo nos ayudan. A medida que envejecemos, se va dificultando la fuerza, incluso si nos alimentamos con buena comida, por la mala absorción. Esto sucede porque las enzimas en nuestro cuerpo se dan reduciendo con la edad. Pareciera que con solo consumir alimentos vivimos, pero en realidad podemos vivir porque la comida es digerida, absorbida y transformada en energía. Del mismo modo, las enzimas hacen que las personas continúen vivas. Las enzimas se reducen a medida que envejecemos. Función de las enzimas en el cuerpo. ¿Qué es lo que hacen las enzimas en el cuerpo? ¿Alguien recuerda tal vez esto? ¿Qué es lo que hacen las enzimas en nuestro cuerpo? Si usted sabe, puede levantar su mano, por favor, y puede opinar. Mi hermanita Yuli, aparece que usted ya intervino, mi querida hermanita. ¿Desea tal vez tiene la respuesta a esto o se le aplastó la opción? Si usted tiene la respuesta. Sí, mi hermanita Yuli. Por favor, mi querida hermanita. Múltiples funciones, por ejemplo, reducir el tiempo de una reacción en el cuerpo. En el metabolismo ocurren muchas reacciones y las enzimas ayudan a que ocurra en menos tiempo. Y sea más efectivo. Muy bien, mi hermanita querida. Excelente. ¿Alguien más tal vez? Mi hermanita Lupe Gómez. Ya, buenos días. También permite que los alimentos puedan combinarse con el oxígeno cuando respiramos. Muy bien, mi hermanita querida. Excelente. ¿Alguien más tal vez? Mi hermanita Mari Romero. ¿Qué opina usted, mi hermanita? ¿Cómo nos pueden ayudar las enzimas en nuestro cuerpo? ¿La función de las enzimas en el cuerpo? ¿Cuáles? ¿Será que ayuda a nuestra mucosa? Si la mucosa ya está dañada de los intestinos, ¿puede hacer que cubra los intestinos para que podamos digerir mejor los alimentos? Listo. Muy herida, mi hermanita querida. Muchas gracias por su comentario. Vamos a ver entonces precisamente esto. Hacer un pequeño recordatorio. Muchas gracias a todos los que compartieron sus criterios. Vamos a ver ahora. Pues miren. Función de las enzimas en el cuerpo. Las enzimas permiten que los alimentos se combinen con oxígeno, tal como dijo nuestra hermanita. Así producen energía que permiten que nuestro cuerpo siga vivo cuando respiramos. El doctor Edward Howell, conocido internacionalmente en el campo de la nutrición enzimática, comentó, La vida útil depende de la cantidad de enzimas que hay en el cuerpo. Y la cantidad de enzimas que el cuerpo produce para toda la vida ya está decidido. El ser humano no podría estar vivo sin el efecto de las enzimas. Por lo tanto, si se ahorran enzimas en el cuerpo y se ingieren enzimas de fuentes externas, se puede vivir con una vida más larga y salud. Cuando nosotros consumimos extractos, jugos, de esta manera que ya están pasados, ya sea por un extractor de molino, que sería el mejor, pues estamos ya solamente asimilando. Estamos dándole más vida a nuestro cuerpo porque le estamos dando enzimas externas que van a ayudar precisamente, pues, a que se combinen las células con el oxígeno. Y de esta manera, no solo que retiramos los radicales libres, sino que conservamos las enzimas que ya tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Esto es como darle salud y vida a nuestro cuerpo, mis hermanos. Habíamos hablado también acerca de la fitoquímica. ¿Qué es la fitoquímica? Me gustaría volver a preguntarles a ustedes. Vamos a cerrar un momentito esto. ¿Qué es la fitoquímica? Recuerden que esta es una materia que ya habíamos revisado. Estamos haciendo un pequeño recordatorio y luego vamos a pasar, pues, a la materia que tenemos el día de hoy, ¿no? ¿Alguien recuerda qué es la fitoquímica? ¿Qué 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 es la fitoquímica, mi querida hermanita? ¿Qué es la fitoquímica, mi querida? Hermanita Elena Burgos, ¿qué opina usted, mi hermanita querida? ¿Qué es la fitoquímica? Habilite su micrófono, mi hermanita Elenita. Buenos días, doctora. Muy buenos días. El fito es el estudio de las plantas y es lo que nos ayuda para nuestro buen funcionamiento del cuerpo. Muchas gracias, mi querida hermanita. Mi hermanita Esperanza, ¿qué opina usted, mi hermanita? ¿Qué es la fitoquímica? Hermanita Esperanza Álvarez, habilite su micrófono, mi querida hermanita. Ya, ahí está habilitado, mi hermanita querida. Sí, hermana. Los fitoquímicos son como el concentrado de todas las plantas, o sea, lo que nos ayuda más, podemos asimilar más el cuerpo, las células, no el cuerpo, las células. O sea, yo lo entiendo, pero no sé cómo explicárselo bien. O sea, estudia las plantas en su forma más como concentrada, como para ayudar a que las células asimilen más rápidamente todos los nutrientes. ¿Sí es así o estoy mal, hermana? Ya, listo. Sí, algo tiene de eso, mi querida hermanita. Vamos a hacer un recordatorio ahora precisamente de eso nuevamente. Entonces, voy a compartirles nuevamente pantalla. Muchas gracias a ustedes por intervenir. Vamos a continuar, ¿ok? La fitoquímica. La nutrición fitoquímica es la obtenida a partir de las verduras y frutas. Se llama fitoquímica a las sustancias protectoras que luchan. Ahí más grande. Dice, se llaman fitoquímicos a las sustancias protectoras que luchan contra microorganismos perjudiciales. Tienen una fuerte actividad antioxidante. La ingesta de fitoquímicos desempeña un papel importante en el bloqueo de lo que es el cáncer para el control de la metástasis. Además, mejora el sistema inmunológico del cuerpo y previene el envejecimiento. Miren qué importante el consumo de fitoquímicos, ¿no? El fitoquímico es el químico de las plantas, mis hermanos. De las verduras, de las hojas, de todo lo que es la planta. Es un químico que no tiene efecto secundario. No es como el químico que nosotros obtenemos de las pastillas que siempre tienen un efecto secundario que puede generarnos problemas. No, el fitoquímico que viene de las plantas no va a tener ningún efecto secundario. Vamos a ver algunos ejemplos aquí de fitoquímicos. Por ejemplo... Doctora Eli, una preguntita, doctora Eli. ¿Cómo la podemos obtener la fitoquímica de las plantas para digerirla? Ya, mi querido hermanito, le escucho. ¿Cómo podemos obtener la fitoquímica de las plantas para consumirla? Hay distintas formas que podemos obtenerla, ¿no? Pero la mejor forma y la más recomendable, pues, es por medio de los extractos o jugos medicinales. ¿Por qué? Porque cuando usted consume el extracto o el jugo medicinal, no hay proceso digestivo ni tampoco hay cocción. Entonces, usted puede asimilar todos los beneficios y nutrientes de esta planta. Cuando ya hay una cocción, por ejemplo, en las plantas o las verduras que usted las hace, vamos a perder ciertas propiedades que tiene. Y no va a poder haber una completa reconstrucción o un completo beneficio para su cuerpo. Entonces, por eso, lo más recomendable es hacerlo por medio de los extractos o jugos medicinales, ¿no? Gracias, mi hermanito. En el caso de ciertas hojas o plantas, pues, podemos hacerlo también por medio de lo que son las infusiones, por medio de lo que son las cocciones. Aunque más se asimila en lo que es infusión cuando estamos hablando de hojas. ¿Listo? Muchas gracias, mi hermanito. Vamos a continuar, ¿ok? Nos quedamos. Voy a volverles a compartir la diapositiva. Entonces, miren. Aquí tenemos, mis queridos hermanos, un ejemplo. Bueno, es lo que son, por favor, mis hermanitos, tenemos los micrófonos, hay una referencia. Listo, gracias, mis hermanos. Entonces, vemos aquí, mis queridos hermanos, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de fitoquímicos. ¿En qué alimentos se encuentran y qué fitoquímicos se encuentra presente en estos alimentos? Por ejemplo, el tomate. El fitoquímico que contiene el tomate es el licopeno. ¿Cuál es el beneficio de este fitoquímico? Pues, ayuda en las afecciones cardíacas y también ayuda para el cáncer de próstata. El caso de los ajos y cebollas. El fitoquímico que contiene, pues, es la saponina y la alicina. Esto va a tener como beneficio en el ser humano, pues, va a ayudar a infecciones. También ayuda a problemas del colesterol, a tumores. Cuando tenemos problemas de tumores, pues, podemos utilizar este fitoquímico que es la saponina y la alicina. Tenemos otros alimentos como, por ejemplo, las zanahorias, las verduras verdes, oscuras, el mango, el melocotón, el melón, que tienen como fitoquímico el beta-caroteno. ¿Qué es lo que va a hacer el beta-caroteno en su cuerpo? Pues, va a ayudar con las alteraciones pulmonares, sobre todo aquellas que son malignas, ¿no? Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, cuando hay problemas ya como crónicos dentro de nuestro cuerpo. Esto va a ser un gran bien para ese tipo de problemas. Ahora, alimentos como, por ejemplo, el brócoli, las coles, la col de bruselas, el ajo, las cebollas. Tiene como fitoquímico el isotiosaninatos. ¿Qué es lo que hace el isotiosaninatos? Ayuda como beneficio para el cuerpo, pues, en la prevención y tratamiento del cáncer del pulmón. Tenemos también, pues, las naranjas, duraznos, que tienen como fitoquímico los terpenos. Los terpenos, pues, nos van a ayudar en el tratamiento en el cuerpo. Tiene como beneficio, pues, el tratamiento para úlceras y también para el cáncer. También tenemos el brócoli que ya mencionamos antes. También tenemos coles y este tipo de verduras que tienen el fitoquímico que nos ayuda para el tratamiento de varios tipos de cáncer, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, las frutas, verduras, la soya, los cítricos, el vino, que este no es un vino fermentado, mis hermanos, sino es un vino, el jugo de uva, podríamos decirlo así. Que contiene flavonoides y esto va a ayudar en afecciones cardíacas y ciertos tipos de cáncer. También tenemos mencionado aquí el té verde y el cacao, pero el té verde y el cacao no se lo ingiere, sino que se lo utiliza para tratamientos externos. Es decir, por ejemplo, digamos que yo tengo un problema de cáncer de piel. Entonces, yo puedo utilizar exteriormente lo que es el té verde, el cacao, la manteca de cacao que va a ayudar a poder regenerar estos tejidos que se van dañando cuando hay problemas de ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, cáncer a la piel, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, frutas y verduras como bayas, nueces, soya, safrán, aceitunas, aceite de oliva, que tienen como licopeno los poligenoles. Y esto va a ayudar en las afecciones cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Entonces, miren, realmente estamos tratando con químicos, pero químicos que vienen de las plantas y que no van a tener efectos secundarios en nuestro cuerpo. A veces cuando nosotros hablamos de lo que son plantas, nosotros, o por ejemplo, extractos, o tratamiento con verduras o con frutas, nosotros creemos que es como un tratamiento casero, no importa. Esto voy a consumir, pero no dejo de consumir mi pastilla, porque si yo dejo de consumir mi pastilla, me muero. Porque es que estas plantitas así solo me aportan, pero miren, estas plantitas contienen químicos. Estos químicos no tienen efectos secundarios, no le van a hacer a usted daño. No es que se tome la pastilla y la pastilla dice, el efecto secundario es que usted se va a marear o que se le puede dañar la vista o que le puede dar infarto. No, estos son químicos de las plantas que no le van a ocasionar a usted ningún tipo de efecto secundario. Pero no quiere decir que no tenga un efecto benéfico para el cuerpo, porque como acabamos de ver, tienen químicos, pero que no nos dañan, ¿ya? Vamos a hacer, tengo aquí una pregunta que dice, doctor, hay mucha diferencia nutricional, me parece, entre el extractor y la licuadora. Sí, ya vamos a ver eso más adelante. Cuando no hay, por ejemplo, una forma de que nosotros podamos hacer los extractos en un extractor y tenemos que hacerlo en una licuadora por falta del extractor, pues no podemos hacer más. Aunque ciertos nutrientes se oxidan y se pierden en la licuadora, pero si usted no tiene otra opción porque no tiene otro aparato más, no podemos hacer más. Pero el aparato para hacer los extractos el más recomendable es el extractor de molino, mis hermanos. Si usted todavía no ha comprado un extractor, procure comprar un extractor de molino. Estos extractores de molino no oxidan, porque inclusive el extractor que es de cuchilla, oxida la verdura, oxida la fruta y pierde nutrientes en este proceso. Pero cuando es un extractor de molino, no se pierden los nutrientes. Entonces, si usted aún no ha comprado, pues compre preferiblemente un extractor de molino. Es el mejor, el más recomendable. Vamos a continuar, ¿ok? Hemos revisado ya, pues, lo que habíamos ya visto en una clase anterior acerca de los extractos y jugos medicinales. Y ahora vamos a ver, pues, la clase del día de hoy. Que vamos a ver un ejemplo de extracto y cómo realizarlo, ¿no? Vamos a ver todos los nutrientes y todo lo que nos puede aportar este extracto. Entonces, vamos a ver hoy un extracto para la obesidad. Muchas veces hay personas, pues, que tienen problemas con el peso a un grado que ya han llegado a obesidad y no pueden bajar. Y muchas veces este problema se da, bueno, siempre hay que controlar cuando hay problemas de peso que no hay algún tipo de problema de tiroides, ¿no? Porque suele generarse a veces por esto. Pero muchas veces la mala alimentación hace que se generen los problemas de obesidad. Y cuando la persona ya está con un peso bastante alto, se le dificulta bajar. ¿Por qué? Porque como se ha acumulado tanta grasa, mis hermanos, a veces es difícil solo con una cierta dieta o con algún tipo de ejercicios poder bajar. Y hay estos extractos que son desintoxicantes y ayudan a extraer grasa del cuerpo. Podemos utilizar este tipo de extractos, ¿ya? Para hacer este extracto vamos a utilizar media piña, una taza de brócoli, dos tazas de apio y una taza de perejil. Es más recomendable este extracto hacerlo en el extractor, no en la licuadora. Si usted hace en la licuadora, pues, percátese de pasar por un colador para que no pasen ciertos ingredientes que no estén completamente procesados. Porque lo que queremos obtener es el líquido en sí, para que solo haya un proceso de asimilación, no proceso digestivo. Porque como estamos aquí trabajando con frutas y verduras, si hay proceso digestivo, va a haber un desequilibrio y vamos a obtener un problema en el estómago, ¿no? Entonces necesitamos que salga el extracto puro, es decir, el zumo, el jugo de estas verduras y frutas. Entonces vamos a ver los beneficios de la piña. Antes de entrar en esto, me gustaría preguntarles a ustedes si de pronto saben cuáles pueden ser los beneficios de la piña. ¿Quién me podría ayudar diciendo cuáles pueden ser los beneficios de la piña o en qué forma a ustedes les han beneficiado o se han utilizado en alguna forma y les ocasionó algún beneficio? Mi hermanita Daisy Mirella Leal, cuéntenos su experiencia, mi hermanita querida. Hermanita, la piña me ha ayudado mucho a mí, ha sido un gran diurético y para mi vida de gordura, porque yo estaba gorda, me ayudó bastante en mis grasas. Aparte de eso que yo lo tomaba, la cáscara la hervía y la tomaba como agua y la piña la digería así purita. Mire, me ayudaba en el estómago y es una fibra que me movía toda la tripa y me ayudaba, hermanita, a botar todas esas cosas que tenía en esa panza. Le digo que me ayudó también en una pelota que tenía aquí grande de grasa. Mire, y me ayudó bastante, gracias a Dios y a este médico misionero que estoy aprendiendo a curar mi salud y a llevarle también a otras personas que lo que lo conozcan. Pues aquí en el campo uno ayuda mucho y usted me ayuda. Amén. Amén, amén. Excelente experiencia, mi hermanita querida. Mi hermanita Oralia Nungaray. Cuéntenos su experiencia con la piña, mi hermanita querida. Bueno, mire, a mí me ha ayudado mucho en los problemas digestivos, también la piña y también, como dice mi hermana, en los problemas de control de peso. Eso es un referente a la piña. Ajá, pero yo le tenía una pregunta antes de eso, disculpe. Sí, mi hermanita. Usted habló, usted habló del té verde y de la cacao, del cacao, de la mantequilla de cacao para el cáncer de piel. ¿Qué tanto nos puede ayudar esto para la psoriasis? También, mi hermanita. ¿Verdad? Es muy, muy bueno también. Podemos aplicarlo también, es excelente para problemas de psoriasis. Gracias, gracias. De nada, mi querida hermanita. Mi hermanita Elena Burgos. Cuéntenos, hermanita, ¿cuál ha sido su experiencia con la piña? Sí, doctora, pero... Hermanita, ahí está. Disculpe de lo que decía la chica para las psoriasis. Me decía que la manteca de cacao o la mantequilla. La manteca de cacao, mi hermanita querida. Ah, sí, porque esa pregunta se la había hecho a usted, doctora, y para una compañera, una hermana de la iglesia. Bueno, la piña para mí es súper beneficiosa. Yo cuando me hago limpieza de colon, lo hago con piña y con linaza. Bueno, eso es otra receta después. Pero ahorita mi pregunta es que yo tengo problemas de hipotiroidismo. Yo no puedo consumir el brócoli, ¿verdad? Y tampoco, pues, la rama de apio, tampoco porque me baja la tensión. Cuando yo estudié de cocina vegana, ahí descubrimos por qué cuando yo hacía los extractos de alfalfa con tallo de apio, y el manzana verde, yo decía, pero ¿por qué me dan mareo? Porque, claro, me baja la tensión. Entonces, de ahí yo aplicaría la piña y el perejil. Pero, ¿qué otra puedo? Porque yo sí tengo 15 kilos de más, pero debido a mi problema del hipotiroidismo, cuando me operaron y en la pandemia me subí esos kilos y no he sido capaz de bajarlos. Ya, en este caso, pues, es un caso especial porque ya hay una patología presente. Entonces, en su caso, el tratamiento primero tendría que ser para la tiroides. De esta manera corregimos la enfermedad primerito, la enfermedad básica, porque recuerden que el subir de peso no es la enfermedad en sí, es un síntoma de la enfermedad. Lo que tenemos que tratar es la enfermedad para que de esta manera, pues, se erradique el problema. Cuando tratamos los síntomas no vamos a encontrar una mejoría, necesitamos tratar la enfermedad. Entonces, primerito tendríamos que hacer un tratamiento para la tiroides, mi querida hermanita, primero. ¿Cuál queríamos? El tratamiento para la tiroides, pues, tendríamos que hacerle dependiendo de su tratamiento personal. Pero, bueno, es una dieta, tendremos que retirar varios productos, sobre todo aquellos productos que estimulan, dependiendo también qué tipo de problema de tiroides usted tenga, qué tipo de medicación esté tomando. Y según esto se hace el tratamiento. Entonces, me gustaría, hermanita, que usted me escriba por interno para mandar el tratamiento para su problema personal de salud, para no desviarnos mucho de la clase, porque si no, vamos a perder casi toda la clase al explicarle. Pero, con todo gusto, mi querida hermanita, usted se comunica conmigo. Y yo le envío el tratamiento específicamente para que trate usted primero ese problema de tiroides. Vamos a tratar. ¿Por qué no te vaya, te vaya dejando? Y mi querida hermana, aparte de eso, me gustaría preguntarle, ¿usted tiene algún problema de hipertensión o tal vez algún problema de presión arterial baja? ¿Toma algún tipo de medicación para este tipo de problema o no? Pues, yo no sé. El médico, según el interpista, un día me encontró la tensión alta, si más bien yo sufro de la baja, y me puso a tomar pastillas para la hipertensión. ¿Usted toma pastillas para la hipertensión? Bueno, pero a veces, porque yo no, o sea, yo no, yo sé que yo no tengo problema de hipertensión, pero él me regañó y me dijo que tenía que tomarla y que no sé qué y que, pero. Ya, entonces aquí, por ejemplo, tenemos otra situación especial. En el caso de las personas que toman pastillas para la hipertensión, si consumen ajo, si consumen apio y, bueno, algunas verduras, van a tener un bajón drástico de la presión arterial, lo cual puede ocasionar mareos, inclusive hasta desmayos. Esto no es algo que ocurre en una persona que tenga una presión arterial normal. Entonces, este extracto no va a afectar a una persona que no tenga una patología previa. Personas que sufren, por ejemplo, de presiones arteriales bajas, también hay que manejar con precaución, aunque cuando se hace un proceso de desintoxicación, se suelen regular estas hipertensiones. Pero si una persona ya está tomando un medicamento químico para la hipertensión, entonces no podemos dar este tipo de extractos, porque lo que va a hacer es bajar drásticamente la presión arterial y puede ocasionar un desmayo, incluso, y esto no queremos, ¿no? Ok, vamos a continuar. Gracias, doctora. Vamos a continuar con la clase y pues más adelante vamos a seguir interactuando, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con nuestra diapositiva. Estábamos revisando, pues, los beneficios de la piña y ustedes, muchos de ustedes, pues, compartieron sus experiencias. Y vemos que entre los beneficios de la piña está que regula los niveles de azúcar en la sangre, alcaniniza el organismo, es diurética, es alta en vitamina C, ayuda a los problemas de la piel, promueve la digestión, mejora la circulación, también vemos aquí, pues, que reduce los problemas de gases y ácidos gástricos, ¿no? Entonces, miren, la piña nos puede aportar en muchas formas, ¿no? La piña también contiene, pues, una sustancia que ayuda a que cuando usted ha pasado por una enfermedad, su cuerpo pueda volver a recuperarse, ayuda a que usted tenga nuevamente las fuerzas, que su cuerpo se restructure nuevamente cuando ha pasado, por ejemplo, por alguna enfermedad respiratoria o este tipo de problemas, ¿no? Vamos a continuar. Vemos ahora los beneficios del brócoli. El brócoli es antibacterial, es inmunoprotector. Las principales aplicaciones para aliviar los síntomas de la artritis, pues, se puede obtener con el brócoli. Protege el sistema inmunológico, combate enfermedades bacterianas. Los compuestos bioactivos del brócoli son la sulforafano, el isotocianatos, los glucosinolatos y los fenoles. Miren, son sustancias realmente químicas, mis hermanos, que de dónde obtenemos, pues, de una verdura. Acciones medicinales de los sulforafanos. Es un compuesto utilizado por el cuerpo para bloquear las enzimas que pueden destruir el cartílago en las articulaciones. Entonces, las personas que tienen, por ejemplo, problemas de artritis, pueden utilizar el brócoli para poder prevenir que siga habiendo un desgaste en la articulación. Por otro lado, se ha demostrado que la acción antibacteriana de los isotiocianatos puede combatir bacterias daninas como el E. coli. También, además, la acción combinada de glucosonolatos y fenoles protege al sistema inmunológico, previniéndolo de enfermedades, ¿no? Vemos también, pues, que el brócoli es rico en fibra, en magnesio, ácido fólico y vitamina A y C. También aporta componentes anticancerígenos, que son los glucosinolatos. También ayuda para la hipertensión. Ayuda en el embarazo por su valor nutritivo y su ácido fólico que contiene. Y podemos aquí ver 10 beneficios del brócoli. Perdón. Tiene propiedades anticancerígenas, protege el corazón, desintoxica el organismo, protege los huesos, cuida los ojos, mejora la piel, previene la anemia, es perfecto para prevenir el estreñimiento, fortalece el sistema inmunológico, es perfecto durante el embarazo por el ácido fólico. Entonces, miren, cuántos beneficios que podemos obtener, ¿no? Y aquí igualmente quiero preguntarles de pronto, ¿ustedes han tenido alguna experiencia con el brócoli? ¿En alguna forma ha sido beneficioso para su salud? ¿Tal vez han utilizado para algún tipo de tratamiento o enfermedad? Mi hermanita Iris Hermosilla, cuéntenos, hermanita, su experiencia. Habilita su micrófono, mi querida hermanita. En la parte de abajo, mi hermanita querida. No. En la parte de abajo está el micrófono, mi querida hermanita. Presiona el micrófono y lo va a habilitar. ¿No? No. Parece que no. Hay algún problema, creo, mi querida hermanita, y no puede habilitarlo. Mi hermanita María Páez, mi hermanita querida, ¿alguna experiencia ha tenido de pronto usted con el brócoli? Mi hermanita, mi hermanita, disculpa. ¿Dónde está mi hermanita? ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hermanita María, hay un poco de intervención, mi hermanita querida, no lo escuché muy bien. Sí, lo que pasa es que hoy debía... Hermanita, ya le doy la palabra un momentito, ¿sí? A ver si... Hermanita, no, yo le disculpe, le voy a levantar la mano con la piña, pero dejo que la hermana tenga su intervención y luego hago preguntas que necesito que me oriente para un paciente. Eso es mi hermanita querida, ya mi hermanita Iris, ahora sí mi hermanita querida. Muy buenos días. Mire, sí, yo he tenido bastante experiencia con el brócoli porque lo he consumido por la vista, porque tenía una pequeña nubecita interna que me estaba... me estaba... ¿Cómo se llama? Se... En realidad me estaba produciendo ceguera interna. Mire, yo consumí bastante de esto, pero ¿sabes qué? Después yo ya no me di cuenta que en qué momento recuperé yo la vista. Bien. Uso este lente, sí, que es como para descanso y para que me abra un poquito la imagen, pero ya recuperé la vista, entonces, súper bueno, súper bueno. Ahora... Excelente, mi hermanita querida. Sí, sentía un poco de arritmia, eso también fue recuperado, porque me sirvió mucho al corazón. Así que, una experiencia única y yo agradezco todo esto. Excelente, mi hermanita, muy linda su experiencia. Hermanita Isabel Vargas, ¿cuál ha sido su experiencia con el brócoli, mi querida hermanita? Habilite su micrófono, mi hermanita Isabel. Buenos días, hermanitos, con todos. Buenos días. Yo levanté hace rato para Piña, ya pasó ya. Ah, ya, listo, mi querida hermanita, listo, mi hermanita. No, no se preocupe, mi hermanita querida. Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Cuando ya resuelva nuestra querida hermanita el problema que hay en la intervención del audio, pues me alza la mano mi querida hermanita que intervino antes para que de esa manera podemos también contestar su pregunta, ¿ok? Y mientras tanto vamos a continuar con nuestra diapositiva. Entonces vemos, tal como, miren, vemos experiencias vividas por ustedes mismos, ¿no? De cómo pudieron beneficiarse de estas tantas propiedades medicinales que Dios en su infinita misericordia permite que las plantas tengan. A veces confiamos mucho en lo que son las medicinas, en lo que son las pastillas, que esto me mandó el médico que me tome el jarabe, la pastilla, la inyección. Pero miren, podemos obtener esto también en las plantas, ¿no? Ahora vamos a ver los beneficios del apio. Vemos que, pues, el apio aumenta. Vamos, perdón, un momentito. Voy a moverle esto de aquí para que pueda eso observar. Listo. Entonces vemos que entre los beneficios del apio, perdón, vemos que es diurético, es un diurético natural. Mejora la capacidad intelectual. Ayuda para las dietas, ayuda a combatir el estreñimiento, aumenta el deseo sexual, combate el cáncer, ayuda con la ansiedad y es un antiinflamatorio natural. Entonces podemos obtener todos estos beneficios del apio, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a ver ahora los beneficios del perejil. Entre los beneficios del perejil vemos que es altamente desintoxicante, tiene propiedades depurativas, remueve toxinas del organismo, tiene propiedades diuréticas, reduce la presión arterial, promueve la buena digestión, combate problemas de celulitis, es una fuente de minerales y elimina problemas de inflamación. Entonces esos son los beneficios del perejil, ¿no? Entonces vamos ahora a compartir nuevamente para ver, tal vez han tenido ustedes experiencias con el perejil o con el apio que puedan haber sido beneficiosas para su salud. Vimos ya algunos de los beneficios que estamos viendo que puede aportarnos. Y ahora me gustaría saber si de pronto ustedes han tenido alguna experiencia ahora con el apio, con el perejil. Mi hermanita Daisy, compártanos su experiencia, mi querida hermanita. Hermanita, mire, yo le digo, el apio, yo estaba aquí en el campo, nosotros caminamos, está haciendo la obra misionera y se me estaban hinchando mucho los pies. Y empecé a tomar el apio, hermanita, y eso fue increíble, hasta me rebajó los pies hinchados y me desinflamó la panza. Me fue muy bien. Y el perejil, le tengo mucha fe, hermana, porque el perejil me ayuda en mi estómago. Yo sufro de gases y eso me activa, mi hermana, en infusión en la noche. Y eso mismo le doy a mis viejitos que yo atiendo y les va muy bien. Gracias a Dios. Muy bien, mi hermanita querida. Sí, señor. Cuando hay gases le pongo cataplasma, así, calientico, y le pongo un trapito, mire, y eso mejora. Mucha fe le tengo yo a estas dos plantitas. Gracias, mi hermanita Daisy. Muy bien, mi hermanita querida. Mi hermano Manuel Vidal, cuéntenos, mi hermanito querido, ¿cuál ha sido su experiencia con estas plantas? Hermanita, la experiencia con el perejil y el apio ha sido un éxito maravilloso. Nosotros trabajamos acá en la obra médica misionera. Había una paciente que tenía siete miomas en el útero. Y comenzamos a trabajarle con el extracto y el alimento. O sea, se lo dábamos en ensalada y se lo dábamos en extracto puro para eliminarle el hígado graso, porque tenía hígado graso, riñón cargado y tenía problemas de miomas y kíster. Hermana, el paraglor y honra de Dios, hace dos meses se le hizo nuevamente el examen y apenas le resultaron. Tenía siete kíster y apenas tiene tres. O sea, se le han eliminado cuatro kíster. Y el hígado cargado, que tenía hígado graso, está excelentemente perfecto. Y yo también tenía hígado graso y con ese producto, el extracto de perejil y de apio, mi hígado está al 100% perfecto. Listo. Mi hermanita Magdalena Cruz. Cuéntenos ahora su experiencia, mi querida hermanita Magdalena Cruz. Sí, profesora, buen día. Yo estaba levantando mi mano hace rato y quería preguntar. Quería preguntar acerca de los jugos que menciona, ¿no? Yo tuve una experiencia muy importante con el brócoli. Tuve a una hija mía que le diagnosticaron helicobacter y estaba muy, pero muy mal, muy mal. Y entonces apliqué el extracto de brócoli y le di por 21 días y excelente. No tomó ninguna pastilla de lo que le recetó el doctor, ni una sola. Y se mejoró hasta ahorita y ya está bien, gracias a Dios. Pero además yo quería, por ejemplo, preguntar, porque hay otras personas que están lejos de, bueno, los que están cerca mío yo les doy el extracto. Pero los que están lejos no les puedo mandar el extracto. O cómo les mandaría para que no se oxiden o no se malogren. O a lo mejor algún tipo de tintura es bueno. Y también estaba con la inquietud de preguntar acerca de la mezcla, ¿no? La fruta, la piña con las verduras. Porque lo de la piña también me dio una bonita experiencia acerca del dolor de las articulaciones. Así es. Tenía dolor de articulaciones y a otras personas también. Empecé a darles el extracto de piña con todo y corazón. Y muy bien. Se ha calmado bastante. Ahora no he hecho las mezclas de la piña con las verduras. ¿Está bien la mezcla? Eso quería preguntar. No es todo reproducente. A ver, tenemos, hay un problema, mis queridos hermanos, con la mezcla de las frutas y verduras. ¿Por qué? Porque las frutas se digieren, las frutas y verduras se digieren en distintos tiempos. Digamos, mis hermanos, que yo voy a consumir una ensalada que yo le hago con espinaca y le voy a poner a esa misma ensalada una piña picada en pedacitos. Ya, yo consumo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Como se digieren en tiempos diferentes, este desequilibrio va a ocasionar daños en mi estómago, en el proceso digestivo, mis hermanos. Ahora, cuando usted consume extractos, como ya no hay proceso digestivo, porque al usted consumirlo en jugo, solo se produce un proceso asimilativo. Que el cuerpo asimila todos los beneficios de lo que usted le está ingresando. Porque ya no tiene que el cuerpo pasar por la masticación, luego tiene que formarse el bolo, luego pasa al estómago, en donde se va haciendo el desenvolvimiento de lo que son las, lo que usted ha consumido y todo eso. No haya este proceso. Porque este proceso prácticamente lo podríamos decir que lo está haciendo el extractor. Usted ya solamente está asimilando los nutrientes de lo que usted está ingresando a su cuerpo. Por eso no hay desequilibrio, porque se asimila inmediatamente, porque no hay proceso digestivo. Entonces, no va a haber un daño al estómago. Las ensaladas sí, por ejemplo, si usted mezcla frutas con verduras en el momento de comer, eso va a generar un daño al cuerpo. Pero cuando se trata de extractos, como solo es asimilación, no va a generar problema. Entonces, es diferente esto, ¿ok? Lo uno es un proceso digestivo, lo otro tenemos un proceso asimilativo. Es distinto. Gracias, mi querida hermanita, por su intervención. Vamos a continuar ahora. Entonces, ya vimos, pues, también algunas experiencias, ¿no?, hermosas, pues, con respecto a esto. Y, pues, yo recomendaría, por ejemplo, nuestro querido hermano que nos habló acerca del tratamiento que habían hecho para los miomas. Sería muy importante, mi hermanito. Me parece excelente la experiencia y la verdad es que sí. Obtenemos grandes resultados de lo que son los extractos, de lo que es utilizar este tipo de verduras, este tipo de cosas, ¿no? Y yo recomendaría adicionalmente, mi hermanito, que hagan posteriormente, ya si la persona ya salió sin ningún problema, hagamos un proceso de desintoxicación por un periodo de 5 a 7 días. ¿Cómo lo hacemos esto? Esto lo vamos a hacer con el consumo únicamente de extractos, mi hermanito. Entonces, usted va a dar al paciente a tomar extractos cada 2 horas, preferible que estos extractos sean hechos, por lo menos, 3 de ellos con zanahoria y sábila. Esto es un protector para que no vuelva a salir ningún tipo de mioma. Esto lo vamos a hacer por un periodo entre 5 a 7 días, en donde la persona no va a consumir ningún tipo de alimento, sino únicamente los extractos. Luego de esto, para salir de este ayuno de extractos, pues vamos a empezar con frutas de fácil asimilación, como son la papaya, la sandía, el melón, por un día. O dependiendo de la capacidad que tenga la persona de soportar los ayunos, podemos hacerlo hasta 3 días. Y luego empezamos, pues, con unas frutas de asimilación normal. Y luego ya podemos pasar a la dieta normal que tiene la persona, ¿no? Con esto vamos a evitar que vuelvan a salir estos miomas, mi hermanito querido. Listo, les agradezco por su intervención, mis queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestra diapositiva, ¿ok? Vamos a continuar con nuestra diapositiva. Hola, hola. ¿Puedo hacerle una pregunta, doctora? Sí, sí, mi hermanito Antonio. El niño Antonio. Me gustaría saber... Antío, Antío. 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 Me gustaría saber si los extractores de jugos, ¿dónde puede conseguir buenas marcas? ¿Y cuál marca sería la más ideal que funcione mejor? Porque yo vivo en el norte de Chile, acá en Iquique, y cuesta mucho conseguir en las máquinas este extractor de jugo. Y ojalá que sea de una marca de buena calidad. Sin hacer propaganda, por supuesto, pero que cumpla con el objetivo de extraer bien los jugos, los químicos de las plantas. Muchas gracias. Ya, mi hermanito querido. Bueno, mis queridos hermanos, realmente no hay una marca en sí. Porque como estamos hablando de distintos países, no podría yo decirles una marca en sí, pero sí las características de cuál es el mejor. Por eso les recomiendo yo, mis queridos hermanos, porque existen extractos de cuchillas. Estos son esos extractos que tienen una base como metálica y usted mete ahí las verduras, las frutas, y pues esto se va dando la vuelta y va extrayendo el jugo o el zumo. No les recomiendo estos porque lamentablemente también oxidan las verduras y las frutas. Y en este proceso se pierden muchos beneficios medicinales y también muchos nutrientes. Yo considero que el más recomendable pues es el extractor de molino. Este es un extractor que se podría decir que es frío y aparte no oxida. Es como una especie de molino, mis hermanos. Usted mete ahí en este extractor y esto no va licuando o no va triturando, sino que le va moliendo, aplastando a la verdura o a la fruta y saca los nutrientes sin que haya pérdida. Por eso siempre les recomiendo pues si usted aún no ha comprado un extractor, compre el extractor de molino. Usted puede preguntar en las tiendas, hay un extractor de molino, ellos ya saben cuál es este. Es un extractor pues que tiene como una especie de molinito interior en donde esto va moliendo literalmente la fruta o la verdura y de esta manera no se pierden los nutrientes. Con respecto a mi hermanita también me parece que antes me preguntó que cómo se podría hacer para hacer llegar los extractos a personas que están muy lejos y todo esto, ¿no? Ahora, tal cual usted dijo mi querida hermana, pues lamentablemente cuando digamos yo hago un extracto en este momento, si yo no me tomo en este momento y yo guardo este extracto, se pierden los nutrientes, se pierden los beneficios para la salud e inclusive puede generarse que se haga una oxidación a un grado que ya no genere en mi cuerpo beneficio, sino más bien genere toxinas. Entonces, esto hay que tener cuidado. Los extractos se deben tomar en ese momento. Usted los prepara en ese momento, en ese momento debe de tomar. El momento que no se guarda puede llegar a dañarse y esto puede generar toxinas más bien dentro del cuerpo antes que traer un beneficio, ¿no? Por favor, mi querida hermanita, cierra su micrófono, mi hermanita querida. Entonces, esto debemos de tener mucha precaución. ¿Consulta? ¿Consulta? Sí, mi hermanito Ervinio. ¿Consulta antes de pasar a otro tema? Mire, al hacer, hay algunos tipos de plantas que tienen muy poco jugo. Tienen muy poco jugo. Al pasarlo por el extractor de molino, seguramente van a dar muy poco jugo. ¿Cuánta es la cantidad que se debe hacer por dosis? Si se pesa en gramos, primero la planta, ¿cómo se hace? Y después se pasa por algún colador, por algún sedazo para poder sacarle el jugo puro. ¿Cómo es el proceso? Ya. Cuando usted, increíblemente mi hermanito, cuando usted hace... O sea, ¿se le puede añadir agua, algo de agua? Ya. O sea, ¿se le pudiera añadir un poco de agua? Cuando usted hace, mi hermanito, las verduras o las frutas en un extractor de molino, una, no debemos añadir nunca agua, y otra, no es necesario tampoco añadirlo, porque usted se va a dar cuenta que cuando usted hace sus verduras o frutas en un extractor de molino, sale mucho más que en cualquier cosa que usted le ponga, mi hermanito. Esto le extrae de una manera impresionante. Hay menos desperdicio porque esto extrae de una manera total, por así decirlo. Si usted hace un extractor de cuchilla, puede ser que haya desperdicio, puede ser que no se extraiga bien. Si usted hace una licuadora, mucho más, porque es más difícil. Ahí sí hay que añadirle un poquito de agua porque muchos no se licúan, se pierden muchos nutrientes y muchas cosas. Pero en un extractor de molino, no. El extractor de molino ayuda a extraer de manera excelente todo lo que es el beneficio de la fruta y la verdura. Cuando usted haga la prueba, usted va a ver, mi hermanito. ¿Cómo medimos la toma de los extractos? Pues lo medimos en una taza. Usted mida con una taza, por ejemplo, un proceso para desintoxicación. Esto lo tenemos que hacer tomando una taza de extracto cada dos horas. Pero la persona no consume ningún otro tipo de alimento, solo el extracto. En el caso, digamos que yo quiero tomar un extracto en la mañana, puede ser la misma cantidad, una taza. Siempre es bueno mezclar con distintas verduras o distintas frutas. Es bueno hacer esto porque cuando nosotros acumulamos de solo un tipo de vitaminas, sobresaturamos el cuerpo y el cuerpo ya no va a asimilar el resto de nutrientes. Y vamos a generar más bien un problema que algo bueno, ¿no? Entonces es siempre bueno mezclar distintos tipos de frutas, verduras, inclusive fritos, químicos. De esa manera vamos a obtener un mejor beneficio para nuestra salud. Listo, mis queridos hermanos. Ahora sí vamos a pasar, vamos a ir avanzando un poquito. Mi querida hermanita Iris y mi hermanita Pilar. Mi hermanitas queridas, en la próxima que abramos nuevamente les doy opción para que puedan hablar ustedes primerito, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito con nuestra clase antes de que, porque ya se nos va pasando la hora y no vamos a alcanzar ni a terminar esto, ¿ok? Listo, mis queridas hermanitas. Vamos a avanzar un poquito con nuestra clase, ¿listo? Ok, vamos a ver. Listo, entonces habíamos, bueno, estábamos revisando lo que son, pues, ¿no? Los beneficios de todas las frutas y verduras, todo esto que habíamos revisado. Ahora, ¿cómo hacemos la preparación? Bueno, es muy simple, ¿no? Miren, este extractor que ustedes ven aquí en la imagen es un extractor de cuchillas. Cuando se utiliza este extractor, pues, suele en alguna forma perder ciertos nutrientes porque lamentablemente se oxida, pero no tantos. Entonces, si usted solo tiene esto, pues, utilícelo. Si usted no tiene ni esto y solamente tiene una licuadora, pues, no importa. Utiliza su licuadora, pero si usted aún no tiene y usted tiene la posibilidad de poder comprar un extractor en molino, compre el extractor en molino que es el mejor, mis queridos hermanos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues, vamos a lavar y pelar la piña. La lavamos, la pelamos. Vamos a cortarle en pedacitos pequeños y luego de esto, pues, también desinfectamos el brócoli. Esto es muy importante también, mis hermanos. Si usted puede conseguir verduras que sean orgánicas, frutas y verduras que sean orgánicas, pues, consígalo, mis hermanitos, porque va a obtener muchos más beneficios y sin ningún efecto que pueda ocasionar problemas. Lamentablemente ahora, por eso es tan importante el mensaje de la salida al campo, porque de esta manera ustedes, pues, pueden beneficiarse de obtener sus frutas y verduras que sean orgánicas. Usted mismo puede sembrar, usted mismo sabe lo que está consumiendo y de esa manera no va a tener un efecto secundario, ¿no? Porque tristemente ahora, como estamos tan plagados de tantos venenos, mis hermanos, pero si usted puede, consiga, pues, frutas y verduras orgánicas, sobre todo en el caso de las verduras, mis hermanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la piña, a pesar de que le hayan añadido algún tipo de químico o alguna cosa, usted la pela y ya con esto va a prevenir un poco de lo que puede generar los frutas de su cuerpo. Pero en el caso del brócoli, por ejemplo, el brócoli usted lo va a consumir en concreto. No hay una cáscara, no hay algo que resista el químico que le pongan, sí, para poder quitar el moho o cosas así que utilizan los agricultores. Y entonces, pues, quizás muchas veces ponen ciertos químicos que pueden generar daño también al cuerpo. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Antes de utilizar el brócoli, pues, desinfectelo. ¿Cómo se recomienda la desinfección? Usted puede desinfectar las verduras con agua oxigenada o puede desinfectarlas también con vinagre blanco o puede desinfectarlo también con bicarbonato de sodio. Puede utilizar para poder desinfectar las verduras. Entonces, desinfectamos la verdura, desinfectamos también el perejil, el brócoli. Y lo que vamos a hacer, como está aquí la explicación, pues, usted pone si es que va a utilizar el vinagre blanco o vinagre de manzana también se puede utilizar. Usted va a meter las verduras por un litro de agua. Usted ponga una taza de vinagre. Mete las verduras en esto, lo deja por 10 minutos y, pues, luego la enjuaga y ya está listo, ¿no? Esto vamos a cortarlo en pedacitos pequeños también. Siempre procure cortar en pedacitos pequeños. De esta manera se puede también asimilar mucho mejor todo el jugo que está en esa verdura. Si usted mete la verdura en grande y mete a su extractor, pues, el extractor no va a poder exprimirle completamente. Pero si usted le mete en pedazos pequeños, se va a asimilar mucho mejor todo lo que tiene esta verdura. Entonces, hagámoslo en pedacitos pequeños y vamos a pasar todos los ingredientes por el extractor, ¿no? Inmediatamente que usted ha hecho su extracto, pues, debe de tomarlo. Para este tratamiento específico, que es el tratamiento para la obesidad, pues, vamos a consumir de este extracto un periodo de 12 días en ayunas. Esto quiere decir que usted se va a, pues, usted se levanta, se despierta, tome siempre su agua con limón, que esto nos va a ayudar a sacar las toxinas del cuerpo. Y luego de esto, tome su extracto en ayunas. El extracto este es para la obesidad, ¿no? Entonces, vamos a tomarlo luego del agua con limón. Tomamos nuestro extracto. ¿El tamaño cuál es? De una taza es lo que más o menos le va a dar las cantidades que habíamos mencionado arriba. Y esto lo vamos a tomar por 12 días. Ustedes van a ver los resultados que son muy buenos. Ahora, como habíamos hablado antes, cuando lamentablemente por alguna circunstancia, usted no puede tener, ya sea porque de pronto es muy caro en su país, el extractor, a pesar de que ahora han mejorado mucho los precios, pero quizás es muy caro o es muy difícil de poder obtenerlo, pues, vamos a hacerlo en la licuadora porque no hay otra opción. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, lavamos y pelamos la piña. La cortamos en pedazos mucho más pequeños que para el extractor, bien pequeños. Vamos a desinfectar el brócoli, desinfectamos el perejil, desinfectamos el apio tal como lo hicimos antes, pues, los lavamos bien y luego cortamos igualmente en pedacitos pequeños. Esto lo vamos a licuar por un periodo de 60 segundos con un cuarto de tacita de agua. En este caso, nos toca añadirle agua, aunque no es la mejor opción, pero si usted no tiene otra opción, le tocaría hacer esto, ¿no? Pase el preparado por un colador. Es muy importante pasar por el colador, mis hermanos, porque, como sabemos, la licuadora no extrae la base que es firme, ¿no?, de la fruta y verdura y a usted le da solo el jugo. No. La licuadora licúa todo esto. Entonces, todavía está ahí algo que puede generar un proceso digestivo en su cuerpo. Y, como estamos utilizando frutas y verduras, esto puede generar un desequilibrio. Entonces, cuando hacemos el licuador, usted licuele bien y, en segundo lugar, pase por un colador. Preferible que el colador sea de plástico blanco o si tiene tela de liencillo, mucho mejor, ¿no? Y vamos a tomar, pues, este batido inmediatamente, igual, después de haber sido preparado. Y exactamente la dosis lo mismo. En ayunas, por 12 días, primero usted toma en las mañanas, pues, su agua con limón. Luego de esto, pues, vamos a consumir el extracto por 12 días. Después del agua con limón, el extracto, y esto lo hacemos por un periodo de 12 días. Adicionalmente a esto, mis queridos hermanos, estamos hablando de que este es un tratamiento, pues, para la obesidad. Entendiendo, mis queridos hermanos, que yo, por ejemplo, no puedo decir, bueno, yo me voy a tomar el extracto y yo sigo comiendo chocolates y sigo comiendo mis papas fritas y mis carnes y todo. No, mis hermanos, esto no funciona así. A la par que yo hago el extracto, yo tengo que hacer una corrección en la mala alimentación que yo he tenido. Si yo quiero ver resultados, yo tengo que hacer una dieta. No las dietas que me enseña el mundo, sino una dieta adecuada, una adecuada alimentación. Evite las carnes de todo tipo, carne de res, de pollo, pescado, todo tipo de carnes. Evite sus derivados, queso, leche, huevos, todo este tipo de cosas. Evite todo lo que son frituras. Un ejemplo, como usted pudiera tener una dieta. Inicie sus mañanas con agua con limón. Luego de esto, si usted está haciendo este tratamiento, ¿no?, para la obesidad, luego de esto, tome su extracto para la obesidad, que vimos ya, cómo es la preparación y todo. Luego de esto, mis queridos hermanos, el desayuno debe ser la comida más fuerte del día. Recuerden esto. ¿Por qué? Porque vamos a quemar todo lo que estamos consumiendo. Entonces, en el desayuno debe consumirse la comida más fuerte. Tome su desayuno, que recuerden, debe ser la comida más fuerte. Preferible en el desayuno, consuman proteínas. Con esto no me estoy refiriendo a proteínas animales, sino proteínas vegetales. ¿Por qué? Porque las enzimas digestivas que tenemos en la saliva, en ese momento, están precisamente para digerir proteínas. Entonces, es el mejor momento para consumir la proteína, ¿no? Entonces, vamos a consumir nuestro desayuno. Luego de esto, entre las comidas, no con las comidas, consuma como mínimo dos litros de agua, entre las comidas, no con las comidas. Con las comidas no se consume nada de agua, mis hermanos. En la hora del almuerzo, inicie para este tratamiento de la obesidad, sus comidas con las comidas crudas. Entonces, vamos a consumir dos porciones de verduras crudas. Esto quiere decir, puede ser una ensalada, una porción equivale a una taza, mis hermanos. La medida es una taza, ¿no? La verdura puede ser cualquier tipo de verdura, lechuga, tomate, lo que usted desee ponerle a la ensalada. Pero antes de comer su comida cocinada, no se olvide, consuma dos porciones de verduras crudas. Luego de que usted ya ha comido su ensalada, entonces luego sí, usted toma su comidita normal. Y luego, pues en la merienda, es la comida más pobre, por así decir. Por eso podemos utilizar, por ejemplo, quizás una frutita, o quizás la comida más simple, mis hermanos. Y si usted está con problemas de obesidad, o quiere tratar a alguien que está con problemas de obesidad, yo inclusive recomendaría no merendar. Es mejor saltar una comida cuando estamos con ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí. A ver, mi hermanita querida Iris, antes de irnos a la otra diapositiva, mi hermanita Iris, tenía una pregunta, mi querida hermanita. Sí, hermana, no, era una pregunta, solamente era para andar a conocer algo muy beneficioso, que yo a los 25 años, sufrí mucho de los miomas, me tiraron a la cama, todo. Y un día encontré un libro, que lo compré, que era de la saeta de Arrayán, y que por ahí empezó todo, y me hice todo el tratamiento conforme a eso. Estuve en agua todos los días al solcito, porque mi tratamiento me lo hice en verano, al solcito con agüita helada, que de la pancita para abajo, excepto los pies afuera, y me fui cambiando la agüita mientras daba al solcito, me calentaba. Y mi órgano igual se desinflaron y todo. También trabajé mucho con el cubito, sanahores, y con toda la alimentación sana, porque jamás he comido carne, y eso estoy tomando niña. No soy vacunada, solamente tengo una vacuna cuando nací. Segundo, no he ido jamás a médico, porque no he tenido necesidad, y no creo tampoco en eso. Me sustento en lo que Dios me dio, y me prohibió. Y a los siete días de mi tratamiento natural, o sea, siete días terminó mi tratamiento, al octavo día, sentí que algo me corrió entre las piernas, y me asusté, fui a ver. Y eran dos bolitas redondas de esa uva negra, entera, la tomé en un palito, la abrí, me di el lujo de abrirla, sin olor, sin nada, y era hueca. Eso era lo que me molestaba, hermana. Y yo ahora no uso jamás eso, jamás. Entonces, con eso, mi hermanita querida. Ha sido una bendición muy linda, eso de trabajar con, con las cosas naturales, porque no hay agua, para conciencia. Así que, es de audiencia, para que, la vea la hermana que necesiten. Amén, mi hermanita, muchas gracias. Sí, así es, es hermoso, no compartir tantas experiencias que tenemos, porque muchas veces las personas creen, las plantas, es un apoyo al químico, y realmente no, la planta es un químico, pero sin efecto secundario, es un fitoquímico, un químico que viene de la planta, es una medicina en sí, que el Señor nos ha dejado, no tan hermoso, Dios es tan bueno. Vamos a continuar, ¿listo? Porque ya no tenemos mucho tiempo, vamos a avanzar un poquito más rápido. Doctora, buenos días. Maestra, sí, vamos a, a ver, mi querida hermanita, Claudia, mi hermanita Claudia, si usted, mi hermanita, estaba pendiente también, mi hermanita Claudia. Doctora, quiero preguntarle lo siguiente, quería preguntarle, ¿qué extracto puede, eh, tomarse para lo de la vacuna del COVID? Eh, me habían dicho mucho que hay un producto que se llama bromelín, que es el corazón de la piña, y supuestamente ese producto va regenerando y limpiando, ¿no? Quisiera, realmente, realmente, realmente mi querida hermanita, la piña en sí, todo, el corazón tiene un poco más, pero en sí, todo, hasta la cáscara tiene bromelina, y realmente esto es un beneficio total, es un regenerativo celular, ayuda a desintoxicar, para el tratamiento, pues, cuando se ha, ha colocado, pues, no la vacuna en la persona, sí hay que hacer un tratamiento completo, en muchas formas, aún, eh, necesitamos sacar a tierra ciertas sustancias metálicas que se añade al cuerpo, o sea, entonces hay que hacer un tratamiento completo, yo recomendaría una desintoxicación de siete días con extractos verdes, después de esto, pues, salir de la, de la desintoxicación con frutas de fácil digestión, aparte de esto, todos los días salir al sol, en el sol de la mañana, antes de las nueve de la mañana, si la persona está en una área verde, donde haya tierra, pero que haya plantas, o si está en el mar, donde haya la arena del mar, debe caminar descalza, sobre el sol de antes de las nueve de la mañana, también podemos utilizar el dióxido de cloro, para desintoxicarnos también de todo esto que contiene, ¿no? Es un tratamiento en sí completo, pero podemos iniciar haciendo esto, mi querida hermanita. Listo, vamos a continuar, ¿ok? Gracias, doctora. De nada, mi querida hermanita, vamos a continuar, porque si no, ya no nos va a dar el tiempo para avanzar con la siguiente diapositiva. Maestra Lissol Pilar, tengo una pregunta. Mi hermanita Pilar, sí, recuerdo que usted también estaba pendiente, mi hermanita Pilar, la última, y le dice, seguimos avanzando, porque si no, ya no vamos a alcanzar. Bueno, me acaba de dar el COVID, he perdido la boca, estoy un poco loca, que me recomienda para poner de los jugos, porque pues aún no tengo hambre, pero ¿qué puedo tomar para esto? Doctora Eli, me permite, me permite, doctora Eli, yo le doy una receta para que se cure de eso. Un momentito, mi hermanito querido. Me permite, yo le doy una receta. el extracto de 20 dientes de ajo, lo va a pasar por el extractor, dos cabezas de cebolla, el zumo de cinco limones, el extracto puro de cinco cogollos de matarratón, los pasa por el extractor, y el extracto puro de cinco cogollos de moringa, y se toma este extracto, una cuchara cada dos horas. Ya, mi hermanito querido, mi hermanito Manuel, vamos a continuar, listo, mi hermanita querida, realmente el COVID es una enfermedad, que debemos hacerlo con un tratamiento completo, yo recomendaría a mi hermanita, que consuma el extracto de piña con ajo, no me gusta dar extractos o jarabes, que sean hechos y consumidos después, porque esto suele perder los beneficios medicinales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, mi hermanita querida? Sí me gustaría que se contacte conmigo, porque nosotros estamos trabajando con un tratamiento completo para el problema del COVID, en donde no va a dejar secuelas posteriores a la persona. Sin embargo, mi hermana, consuma en la mañana el agua con limón. Si usted no tiene hambre, no se preocupe, consuma extractos para reemplazar lo que usted no está comiendo. Aparte de esto, le recomiendo, tome la piña con el ajo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Una piña completa, la dividimos en tres partes, pasamos una de las partes por el extractor, con dos dientes de ajo. Usted consuma esto inmediatamente después de su comida, una hora, puede ser una media horita después de su comida. Si este no tiene apetito, no se preocupe, consuma su extracto verde, y luego de esto, tomes el extracto de la piña con el ajo. Esto lo vamos a hacer tres veces al día. Aparte de esto, depende del tipo de COVID que usted tenga. Hay COVID que genera coagulación en el cuerpo. Hay COVID que genera flema en los pulmones. Entonces, dependiendo del tipo que usted tenga, yo le recomendaría un jarabe que ayuda a suavizar las flemas que se generan en los pulmones. Este jarabe se lo realiza de la siguiente manera. Usted va a poner en la licuadora una taza de sábila, una taza de miel, media taza de miel de abeja, una taza de zumo de limón, tres rábanos. Vamos a poner también una cebolla puerro y vamos a colocar ahí también dos dientes de ajo. Licuamos esto y esto lo vamos a tomar tres cucharadas cada tres horas, mi hermanita. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Esto va a suavizar las flemas que usted tiene y va a hacer que usted las pueda expulsar. Si es que este COVID es por flema, porque hay que entender que hay dos tipos de COVID. Hay uno que se da con coágulos, hay otro que se da con flemas. Sin embargo, es recomendable siempre tomar también anticoagulantes para prevenir cualquier cosa. Un anticoagulante natural, el jengibre. Podemos utilizar también la cebolla colorada, cruda, no cocinada. Podemos utilizar también otro anticoagulante natural, por ejemplo, es el ajo, que ya lo estamos tomando en el antibiótico, pero al mismo tiempo podemos utilizarlo como un también anticoagulante, dando en otras porciones en el proceso del día. Pero sin embargo, mi querida hermanita, sí me gustaría que se comunique conmigo para darle el tratamiento completo. ¿Cómo le digo? Reemplace. Si usted no tiene hambre, mi hermanita, no se preocupe. Reemplace su alimentación con extractos. Extractos verdes, sobre todo, mi querida hermanita. Extractos verdes. Es preferible no utilizar muchas frutas dulces. En esto no consuma nada con azúcar, ni azúcar morena, ni panelas, ni nada de esto, mi querida hermanita. Y comuníquese conmigo, mi hermanita querida. Yo le doy un tratamiento completo para que lo pueda realizar y así no va a tener efectos secundarios posteriormente, ¿no? Siempre es importante tratar la enfermedad completa. Porque muchas veces podemos tomarnos un jarabe o algún tipo de extracto y esto va a cubrir una parte de la enfermedad. Y luego vienen las secuelas posterior a la enfermedad. Pero no queremos que queden secuelas. Entonces tenemos que hacer un tratamiento completo que cubra todo, mis hermanos. ¿Listo? Mi hermanita Pelar, por favor, comuníquese conmigo y yo le envío el tratamiento completo a mi querida hermanita. Gracias. Amén. De nada, mi hermanita. Y vamos a estar orando mucho por usted. Yo sé que el Señor le va a restaurar pronto. Vamos a continuar con nuestra clase, ¿ok? Vamos a compartir la diapositiva. Ahora vamos a ver si es que alcanzamos, mis queridos hermanos, a ver el otro extracto que tenemos. Vamos a intentar ver hasta dónde llegamos y si no alcanzamos, pues lo terminamos en la siguiente clase, ¿ok? Entonces vamos a irnos. a ver. Vamos a irnos. A ver. Vamos a irnos. Voy a compartirles en este momento la diapositiva para que continuemos avanzando. ¿Listo? Vamos a ir. Vamos a avanzar dentro de lo que podamos, mis queridos hermanos. Y lo que no alcancemos, pues, en la siguiente clase lo revisamos. ¿Ok? Listo. Vamos a ver ahora un extracto que es para evitar y curar las varices. ¿Ok? Los ingredientes para este extracto, pues, es el pimiento rojo grande. Y vamos a utilizar también cuatro zanahorias. ¿Cuáles son los beneficios de los pimientos? Vamos a ir avanzando, mis queridos hermanos, un poquito rápido. Porque, lamentablemente, como ya el tiempo nos coge, pues, no voy a poder quizás darles la palabra en mucho tiempo para que podamos avanzar un poco. ¿Ok? Y vamos a ir interactuando un poquito de tiempo y vamos a seguir avanzando. Entonces, vemos beneficios del pimiento. Entre los principales beneficios del pimiento tenemos la vitamina A, la vitamina C, vitamina E y el complejo B. También tenemos otro de los grandes beneficios del pimiento, pues, es que es bajo en azúcar. Ayuda a mejorar el aspecto de la piel. Contiene minerales, potasio, fósforo y magnesio. Mejora la circulación y aporta con fibra al cuerpo, ¿no? Las propiedades nutricionales del pimiento, pues, es que contiene 31 gramos de calorías, tiene 0 gramos de grasa, tiene 2.5 gramos de fibra, tiene 5 gramos de azúcares buenas, tiene 1 gramo de proteínas. Y el pimiento, pues, se lo puede utilizar como un antioxidante. Ayuda, por lo tanto, a prevenir el cáncer, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y es excelente también para prevenir enfermedades de la retina del ojo. Es rico en vitamina C. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los beneficios del pimiento para la salud? El pimiento rojo contiene minerales como el magnesio, el fósforo, el potasio, el calcio. Vitaminas como la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina B. Contiene también la vitamina B. De la familia de las vitaminas B, pues, contiene la vitamina B6, la vitamina B3, la vitamina B2 y la vitamina B1. También contiene sustancias fitoquímicas como lo son el licopeno, el betacaroteno, la capsantina, los flavonoides, la quercitina, la luteolina, entre otros. Es decir, miren cuántos beneficios contiene el pimiento, ¿no? También, como beneficios del pimiento, pues, obtenemos que reduce la ansiedad, reduce el insomnio, previene el cáncer de próstata y los déficits de memoria. Promueve la producción de colágeno y la formulación de glóbulos rojos. Alivia los dolores en personas con padecimientos de artritis y reumatismo. Su contenido en vitamina C supera a la naranja y a la fresa. Miren, muchas veces nosotros creemos que la naranja es excelente para la vitamina C y todo, pero como podemos ver, y lo es, realmente lo es. El pimiento rojo supera en vitamina C a la naranja y a la fresa. Vamos a continuar con reindicaciones de los pimientos. Los pimientos deben su nombre a que pican igual que la pimienta. Nutricionalmente destacan porque son de los vegetales más ricos en vitamina C. Contienen doble vitamina C que las naranjas. Tienen propiedades aperitivas, antivomitivas y analgésicas. Las contraindicaciones para el estómago son para estómagos delicados o con gastritis. Si usted ya tiene un padecimiento de una gastritis severa que le ocasiona problemas, pues, procure evitar los pimientos. Solo en ese caso que hay una patología previa, ¿no? Para personas que tengan su estómago normal, no hay ningún problema. Pueden consumirlo sin ningún problema. Bueno, vamos a ver ahora los beneficios de la zanahoria. Entre los beneficios de la zanahoria tenemos que mejor el cabello. Ayuda a mejorar la lactancia. Si usted tiene problemas que no tiene, por ejemplo, mucha leche materna o tiene algún problema con esto, pues, usted consuma la zanahoria porque su ayuda a mejorar, contiene calcio, potasio, hierro, desintoxica el hígado, mejora la visión y es un potente anticancerígeno, mis hermanos. Es por eso que es tan importante el consumo de la zanahoria, ¿no? Cuando tenemos también enfermedades respiratorias de la vía respiratoria alta, en el caso, por ejemplo, de nuestra querida hermanita que tiene su problema con COVID, muchas veces los problemas del COVID también ocasionan problemas en la vía respiratoria alta. Entonces, su nariz se satura, se congestiona, usted no puede respirar bien. En este caso también yo recomendaría hacer un zumo, en este caso es un jugo que se hace con la zanahoria. Lo preparamos de la siguiente manera. Esto es un pequeño tip que les doy en beneficio de nuestra querida hermanita. Para descongestionar esto que a usted no le deja respirar porque se le congestiona la nariz, pues, hacemos un jugo con la zanahoria que se lo realiza de la siguiente manera. Coloque usted en la licuadora tres zanahorias, coloque tres rábanos y una cebolla colorada. Vamos a colocar ahí una taza de agua y lo vamos a licuar todo esto. Licuamos bien, 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 bien. Luego pasamos por un colador y esto lo vamos a tomar una hora después del desayuno y una hora después de la merienda. Esto le va a ayudar a sacar todo lo que está congestionado en la vía respiratoria alta para que de esta manera su nariz se descongestione y usted pueda respirar bien, ¿no? Es parte también del tratamiento para el COVID. Vamos a continuar. Aporte en el cuerpo de la zanahoria. La zanahoria nos aporta minerales y vitaminas. Minerales como el potasio, el calcio, el fósforo. Nos aporta el magnesio. Nos aporta zinc. Bueno, un sinnúmero de cosas excelentes, ¿no? Y, pues, nos aporta vitaminas como la vitamina 4, la vitamina, perdón, B4, la vitamina C, la vitamina B3, la vitamina E, la vitamina B5, la vitamina B6, la vitamina B1, la vitamina B2 y la vitamina A. Es tan beneficioso para el cuerpo que aporta un 100% de gramos en energía para el cuerpo. Aporta también lo que son proteínas, calcio. Todos estos tipos de beneficios lo podemos encontrar en la zanahoria, ¿no? Contraindicaciones de las zanahorias, pues, es un alimento comestible bien tolerado para la mayor parte de las personas. Solo si usted tuviera algún tipo de alergia a la zanahoria, pues, podríamos encontrar una contraindicación, ¿no? O tal vez en ciertas enfermedades, que es muy difícil que lo encontremos, pero si hay alguna enfermedad que pueda tener una contraindicación del consumo de la zanahoria, pues, le evitaremos. Esto únicamente con alguna patología presente dentro del cuerpo, ¿no? O cuando hay algún tipo de fotosensibilidad. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuál es la preparación? ¿Cómo preparamos este extracto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a lavar, desinfectamos bien todos los ingredientes, pelamos la zanahoria. Es importante, mis queridos hermanos, si usted logra conseguir zanahorias, por ejemplo, que sean orgánicas, usted puede utilizarlo con la cáscara, ¿no? Pero si no, pues, vamos a pelar la zanahoria, la partimos en pedazos medianos, tanto la zanahoria como el pimiento en pedacitos medianos y lo pasamos por el extractor. Una vez preparado, debe tomarse esto inmediatamente, ¿no? De esto, pues, vamos, el tratamiento para las varices lo vamos a hacer por un periodo de 5 a 7 días, mis hermanos. De este extracto lo vamos a tomar. Tal cual como dijimos la explicación del otro extracto, pues, iniciemos las mañanas en ayunas con agua con limón. Si vamos a tratar las varices, yo recomendaría que esta agua sea agua de perejil. Esto nos va a ayudar a la buena circulación de la sangre. Entonces, inicia sus mañanas con el agua de perejil, con el zumo de limón. Bueno, usted se toma esto, luego tome su extracto, que vimos, que cuáles son los ingredientes y cómo se prepara. Y esto lo vamos a hacer por un periodo de 5 a 7 días. También, bueno, vamos a ver ahora la preparación, cómo se realiza en la licuadora en el caso de que usted no pueda tener un extractor. Y voy a darle otros detalles que usted tiene que hacer cuando realice este tratamiento, ¿no? En el caso de que usted no tenga un extractor, pues, va a utilizar su licuadora. Y lo que vamos a hacer, pues, es lavamos y desinfectamos todos los ingredientes. Pelamos la zanahoria. Partimos en pedazos muy pequeños, tanto la zanahoria como el pimiento. Lo colocamos en la licuadora con un cuarto de vaso de agua y un chorrito de limón. Licuamos esto. Lo pasamos, después de que ya está licuado, lo pasamos por el colador. Y, pues, lo tomamos inmediatamente, ¿no? Es muy importante si usted, como le decía antes, todavía usted no ha adquirido, ¿no?, su extractor. Cumbre un extractor de molino. Por favor, apaguemos los micrófonos, mis queridos hermanos, para que no haya interrupciones. Con respecto a este tratamiento cara a las varices, pues, yo recomendaría adicionalmente a esto, mis hermanos, como les decía, inicia su mañana con el agua de perejil. El agua de perejil ayuda a que la sangre se vuelva líquida. Entonces, lo que vamos a hacer esto es como un anticoagulante. Hay que tener cuidado, sí, por ejemplo, en personas que toman anticoagulantes químicos que ya están tomando, ellos no pueden consumir el agua de perejil. Recuerden que esto, la medicina natural es una ciencia, mis hermanos. No a todos podemos darles lo mismo. Siempre tenemos que preguntar qué enfermedad tiene usted, tiene alguna enfermedad previa, consume algún tipo de medicamento. Es muy importante preguntar esto para que no vayamos a hacer un daño a la persona. Porque a diferencia de otras personas, digamos que esto sería una clase de cocina. Yo les voy a enseñar a ustedes a preparar un pan. Y entonces ya les digo todos los ingredientes y todo. Pero en el proceso de la preparación, ustedes se olvidan de alguno de los ingredientes. Y ustedes hacen el pan, pero el pan les salió súper mal. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lamentablemente se desperdiciaron ciertos ingredientes, pero tocará botar este pan, ya no valió, no pasa nada. Pero nosotros trabajamos con seres humanos. En este caso, si yo, por ejemplo, a una persona que está tomando un anticoagulante químico, yo le doy a tomar el agua de perejil, voy a hacer un efecto, una sobredosis. A veces creemos que cuando tratamos con plantas o verduras no hay efecto. Hay efecto, mis hermanos, y yo puedo ocasionar una sobredosis. ¿Y qué es lo que va a generar que pueda haber algún tipo de derrama? Entonces, tengamos cuidado con esto, ¿no? Siempre averigua usted al paciente antecedentes previos médicos. ¿Qué toma usted? ¿Qué medicina consume usted? ¿Tiene alguna enfermedad presente? Todos estos antecedentes es importante averiguarlos para que nosotros podamos tratar al paciente. Entonces, mis hermanos, como les decía, pues podemos dar el agua de perejil con el zumo de limón. Luego nosotros tomamos el extracto. También es importante hacer un ejercicio diario. No en gradas ni tampoco en las montañas o cosas así, no. En un espacio recto, camine, hago una caminata diaria. De tiempo también, mis hermanos, para todos los días levantar sus piernas mucho más arriba que su cabeza. Esto va a ayudar a que la sangre pueda regresar. Y también puede usted utilizar, puede usted indicar a la persona que se va a hacer este tratamiento o utilizarlo usted si es que lo va a utilizar. Utilice también medias, hay unas medias especiales que son para varices. Esto también ayuda a presionar para que la sangre pueda subir. Porque lo que no queremos es que se coabule ahí y esto puede generar un trombo, ¿no? Mi hermanita Reina. Sí, doctora, yo tengo la pregunta. Por ejemplo, si la persona que toma tratamiento quisiera hacerlo con lo natural, si deja de tomar el tratamiento o las pastillas que tome, ¿por cuánto tiempo ya se le podría dar, digamos, un jugo o lo que usted está diciendo? Ya. Bueno, es importante ir cambiando, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? Cuando una persona, digamos, que ya está tratando algún tratamiento, sea en este caso, por ejemplo, para las varices, que por lo general estos tratamientos los suelen hacer con anticoagulantes, dependiendo del caso, ¿no? Tenemos que revisar qué tipo de medicamento le dan, pero nosotros tenemos que ir retirando. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir incorporando el tratamiento natural de a poco e ir retirando la pastilla de a poco. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces cuando tomamos medicamentos químicos, el cuerpo se acostumbra a interactuar con el medicamento químico. Y digamos que yo digo hoy ya no quiero tomar más medicamentos químicos, pastillas y todo esto. Voy a dejar de tomar. Si yo retiro bruscamente este tratamiento que ya lo vengo haciendo por algún tiempo, entonces el cuerpo puede generar un efecto rebrote y yo puedo generar un problema dentro de mi cuerpo. Entonces vamos a ir retirándolo y vamos a ir incorporando el tratamiento natural. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar, pues, empecemos con el agua con limón y vamos a empezar con una hierba que también es una hierba que ayuda a hacer que la circulación de la sangre se vuelva más líquida, pero no es tan fuerte como el perejil. En este caso utilizaremos el pelo de choclo o de elote, no sé cómo lo conozcan ustedes. Vamos a utilizar esto, el agua de pelo de choclo y podemos ir saltando un día el agua de pelo de choclo, al siguiente día podemos utilizar el agua de diente de león. Vamos a ir saltando un día a la una, un día a la otra. Luego de esto vamos a hacer el extracto. Podemos hacer un extracto de piña y podemos añadirle el perejil en una cantidad mínima, no en grandes cantidades, sino en una cantidad mínima para hacer en extracto, mis hermanos. De esto vamos a empezar inicialmente dándole a la persona por un periodo de cinco días. Entonces, en estos cinco días usted va a ver un efecto que esto se va a generar, que va a ver como que fuera un, como que la persona hubiera subido la dosis de la pastilla, porque de repente ya no va a ser solo lo que aparentemente con la pastilla me daba, sino que ya estoy viendo que está haciendo más defectos, no sé por qué. Entonces, una vez que yo vea que este efecto se produce, empiezo a ir retirando la pastilla. Entonces, vamos a ir retirando, no completamente, sino proporcional. Entonces, por ejemplo, vamos a retirarle, un momentito, mi querido hermano, vamos a retirar la pastilla proporcionalmente. No, vamos a ir retirando una parte de la pastilla, por ejemplo, un cuarto de la pastilla. Y ahora sí voy a ir incorporando el otro tratamiento, el que acabamos de ver ahora. En dosis no altas, sino en dosis bajas, vamos a ir incorporando, ya a la vez vamos a ir haciendo también el tratamiento, pues, físico, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Seguimos con la utilización de las medias que son para varices. Utilizamos el extracto que el día de hoy estamos revisando en la mitad de la dosis que estamos indicando ahí. Y vamos a utilizar ya esta semana, sí, el perejil, la infusión de perejil con limón. Y luego, pues, tomamos nuestro extracto con la mitad de la dosis y continúa la persona con su pastilla, ¿no? A la siguiente semana vamos a retirar la otra mitad de la pastilla y vamos a aumentar un poco más la dosis del extracto. Es decir, que si yo estaba utilizando la mitad de ingredientes, ahora voy a utilizar la mitad más una cuarta parte más del ingrediente. Y vamos a seguir retirando. Y recuerden que la dieta es importante también, ¿no? Es importante que ustedes la dieta también la manejen bien. Siempre recomendar a las personas una dieta saludable, evitar todo lo que son carnes, todo lo que son sus derivados, todo este tipo de cosas, frituras. Es importante que tengamos las arterias y las venas sanas. Entonces, vamos a sacar todo lo que genere el colesterol malo que daña las arterias y las venas. Vamos a retirar todo esto de la dieta. Y, pues, vamos así a ir aumentando. Las siguientes siete días vamos ya a retirar la otra parte de la pastilla y vamos a aumentar ya la dosis completa de lo que es el extracto que, pues, con los ingredientes ya completos, ¿no? Hasta que retiremos completamente la pastilla. Ahora sí, cuando ya la pastilla no está presente, aparte del extracto para las varices, vamos a hacer también un proceso de desintoxicación. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer un periodo de ayuno de tres días con extractos verdes. Entonces, en la mañana yo inicio mi mañana con el agua. Si es que es el tratamiento para las varices, inicio mi mañana con el agua de perejil, más o el zumo de limón. Tomo esto en ayunas. Luego de esto, mi extracto para las varices. Y luego de esto, cada dos horas voy a consumir un extracto. Cada dos horas y no vamos a consumir ningún tipo de alimento, mis hermanos, ¿ok? Solamente los extractos por tres días. Esto me va a ayudar a sacar todo el residuo del químico que yo he estado consumiendo para que el cuerpo totalmente deje la dependencia de este medicamento. Entonces, una vez yo haya terminado esto, pues entonces ahí sí inicio con frutas de fácil digestión. Recuerden que siempre después de los extractos, cuando hacemos un proceso de ayuno de extractos, hay que retirar, dejar este ayuno de extractos con las frutas de fácil digestión para que de esta manera el intestino regrese a un estado normal, empiece a trabajar normal sin ningún problema. Muchas veces cuando no hacemos este proceso, pues tenemos después posteriormente estreñimiento y es porque no hemos dejado el ayuno de extractos con las frutas de fácil digestión. Entonces pasamos a las frutas de fácil digestión, luego a las frutas de digestión normal, luego pasamos ya a nuestra dieta normal, ¿no? Y con esto, pues, ya hacemos el tratamiento completo. Para las personas que tienen este problema de las varices, pues haremos este tratamiento por un periodo de aproximadamente unos 15 días hasta que usted empiece a ver resultados. Bueno, mis queridos hermanos, me están indicando aquí que ya el tiempo está, hemos llegado a nuestro tiempo culminante de la clase. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia aquí. Si es que se ha quedado alguna pregunta en el aire, mis hermanitos pueden escribir al WhatsApp. Con gusto, pues, les podemos atender sus cuestionamientos. Quiero agradecerles por su presencia, que el Señor les bendiga en gran manera. Ya no tengo más tiempo. Mis queridos hermanos, gracias por su presencia aquí. Que tengan un hermoso día, que el Señor les bendiga. Gracias. Pues recuerden seguir siempre. Gracias, mi hermana, que esté bien. Gracias a ustedes. Gracias, mi hermanito Daniel, por estar presente. Sí, me gustaría comunicarme con usted. Sí, mis hermanitos. Gracias, mi hermana. ¿Pueden escribirme? No. Yo les bendiga, profesora. Gracias, doctor. Gracias, bendiciones. ¿Cómo le puede escribir? Dios les bendiga, mis queridos hermanos. ¿Tienen alguna pregunta también? En la próxima clase que tengamos, podemos resolver su duda. Ya no tenemos más tiempo, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana.